La tasa de desempleo de nuestra región fue informada por el Instituto de Estadísticas a nivel nacional, alcanzando a Arica y Parinacota una tasa de desempleo del 9,5% en el trimestre móvil diciembre-febrero, representando un 3,1 puntos porcentuales más que el promedio nacional, que fue de 6,4%. Esta cifra es el tercer aumento del índice de desempleo en la región. Tomando en cuenta que en el periodo de octubre-diciembre fue de 8% y en noviembre-enero de 8,6%. Desglosando, en la ciudad de Arica hay solo un 10,5% de desempleo. Las mujeres se inscriben con el mayor índice de desempleo al alcanzar un 13,4%, mientras que los hombres llegan al 8,3%. Enseñanza fue la rama que incidió en entregar mayor empleabilidad. En tanto, el mayor aumento en el desempleo fue representado por el sector otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales. Las regiones con alto índice de desempleo son Bio-Bio, con 8%, y Valparaíso, con 7,9%. Gracias. 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 Gracias.